y qué onda qué tal gente muy buenas bienvenidos y bienvenidas a un día más en el snow runner gente claro que sí gente bueno acá como pueden ver me encuentro en la tienda de mis camiones y como pueden ver bueno solamente tengo la sop pero bien lo que le quería mostrar es que me están pidiendo que suba un mod delta atrás así que bueno lamentablemente gente el tatra para los que no tienen la fase 5 sí es una triste noticia pero como pueden ver yo tengo el pack de tatra acá instalado me aparece acá en la tienda y como pueden ver tengo comprado uno me dice así que bueno vamos a comprar este otro ahí lo compré pero cuando volvemos acá la tienda no está gente así que el pack de tatra en lo que es esta versión que tenemos nosotros que no pertenece a la fase 5 no se encuentra disponible gente sí sí o sí hay que tener lo que es la fase 5 para poder jugar con los mods que tengan el tatra así que bueno me voy a pasar a mi fase 5 y ya vuelvo gente muy bien gente ahora sí después de luchar un buen rato un buen pero un buen rato acá ya me encuentro en mi fase 5 sí como pueden ver ya estoy en lo que es bueno en mi juego no de lo que es la fase 5 como pueden ver estoy acá en el mapita este de tom sí y ahora sí gente vamos a la tienda y vamos a buscar acá están gente acá están los mod de los tatras sí y no me acuerdo si eran esos solos solamente o si ahí viene más incluido en el mod no creo que eran esos solos nada más no son los únicos así que bueno gente vamos a ver los tatras vamos a ver los tatra gente que es lo que nos interesa vamos a empezar por este y como pueden ver acá lo tenemos vamos a ver sus personalizaciones bueno tiene una cuna bastante grande cita el servicio tiene plancha esta plancha si no me equivoco esto también está buena esta plancha si no me equivoco en este mod se puede llevar carga gente se pueden llevar cargas y no me equivoco bueno las grúas se pueden poner de diferentes maneras bueno interesante gente la verdad que está está bastante tiene bastantes complementos este por ejemplo es uno largo y se podría llevar el largo ese y una grúa no 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 se puede al menos que llevemos la grúa ahí pero medio que va a quedar medio mal no se va a quedar mal eso ahí pero bueno podríamos llevarla podríamos llevar su grúa estándar vamos a equiparlo con este vamos a salir a probarlo lo voy a equipar más o menos uff tiene una banda de motores viene con una banda de motores gente a ver caja de cesta suspensión bueno suspensión tenemos para elegir gente es una suspensión flex flex esta es activable y esta front crane activable también el tema de las suspensiones de esto no me convence mucho porque las ruedas como pueden ver quedan torcida gente quedan torcida al momento de cosa y medio como que quedan medio peito a ver qué cubiertas tiene bueno cubierta tiene tiene para tirar también inclusive tenemos la del la de éste que a la del tiger no te tenías que acordar tenías que leer amigo bueno tiene bastante bastante gente tiene bastantes bastante estilo de cubiertas a mí me gusta jugar siempre con la del tiger pero excelente embargo vamos a probar esta gente vamos a probar esta rueda de recambio si pero si pongo la rueda de recambio no me deja llevar la grúa aunque no tengo grúa puesta creo que no tengo grúa puesta bueno a ver filtro de aire y vamos a llevar esa grúa vamos a sacarlo así y vamos a probarlo gente bueno el mapa se me está haciendo de noche vamos a hacerlo de día y vamos a ver qué tal funciona este este tatra controlador de plataforma suspensión pero que le digo gente no sube mucho y lo poco que sube deja las ruedas mal posicionadas pero bueno vamos a ver cómo cómo funciona vamos vamos a echarle un ojo para 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 si no recuerdo mal en ésta en esta fase ahora por ejemplo se permite empaquetar a los a los semi si no me equivoco a los trailers acoplados y todo eso bueno gente una vez posicionado ahí vamos a ver cómo cómo trabaja esto vamos a activar lo que es el tema de la rampa ah mirá qué cheto que está esto pa esto se había estirado se estiraba un poquitito más bueno ahí llegamos al máximo de lo que se estira perfecto a ver vamos a estirar desde acá vamos a ver si lo podemos trepar y empaquetar gente que es lo que quiero supuestamente en esta nueva fase se podían empaquetar bien este llega hasta acá nada más vamos a controlar la rampa vamos a dejarla lo más derechita posible creo que para empaquetar vamos a tener que soltar el cabrestre y si gente efectivamente se pueden empaquetar ahí está se puede empaquetar gente no sé si solamente en este mod o en lo que es el el tatra en sí se pudiera empaquetar bien gente ya lo tengo posicionado recuerden que estamos hablando siempre de la fase 5 gente si vamos a controlar la plataforma vamos a bajarla y vamos a ver si se pueden empaquetar gente porque la verdad que no lo recuerdo no lo sé nunca lo probé lo estamos probando acá con ustedes así que bueno bájate un poquito más por favor calculo que ahí estaría bien bien perfecto vamos a tirar del medio y vení para arriba papá no te me haga loco y subí chico dale tira cabrestre bueno hasta ahí no más llega podríamos tirar de un poco de más adelante también pero bueno vamos a dejarlo ahí por el momento y vamos a treparlo vamos a tirar el cabrestre voy a ver si puedo enganchar el cabrestre desde más acá ahí como para traerlo un poquitito más adelante y ahora vamos a ver si si gente efectivamente este también en paqueta estaba bueno probarlo y estaba bueno saberlo gente y podremos ir arriba del tatra con esto con este vehículo a ver vamos a probarlo y ahí se me patina gente tengo mucho peso en la parte trasera vamos a clavar freno de mano ahí vamos a apagar motor vamos a hacer cambio de camión perfecto ya estamos en el tatra será que se podrá esto gente o estoy loco yo será que se podrá gente vamos a controlar la plataforma medio que la quiere travesar ahí y vamos a empaquetar efectivamente gente lo empaquetó lo empaquetó que tan bueno será llevar esto la verdad que no tengo ni idea vamos a frenar bueno gente acá lo tenemos como pueden ver el tatra solamente funciona en las fases 5 así que todos aquellos que quisieran tenerlo tendrán que obtener las fases 5 si que se lo voy a estar dejando en la descripción del video como obtener las fases 5 claro que es el link de pago si el link de pago todos saben que vamos a steam por el momento yo compro solamente en steam este y lo obtenemos y aquellos que quieran tener este tipo de versión bueno me lo dejan ya saben que me pueden seguir por instagram si y a través de ahí ya conversaríamos un poco seriamente ya que acá en youtube se están muy estrictos con ese tema y no quiero que me estén bañando de vuelta a la cuenta así que bueno gente esto se va a volcar bueno si lo hacemos bien bastante rápido pasa pasa bien y lo voy a tratar de llevar un poquito más al extremo vamos a enderezarlo un poquito como pueden ver estoy llevando el bandi arriba gente junto con un acopladito y por el momento venimos bien esto ya se tendría que haber volcado esto ya se tendría que haber volcado gente vamos a probar si el tatra este vale la pena o no vale la pena gente ya que lo tenemos acá vamos a probarlo en un caso medio extremo para lo que lo querramos necesitar acá se me va a costar mucho seguro se la está aguantando re bien este tatra gente con la suspensión esa que le puse la verdad que se la está aguantando bastante bien y como pueden ver ustedes se está inclinando bastante estamos lo suficientemente inclinados como para ya tener un vuelco gente así que este tatra no sé cómo será el original no lo he probado todavía recién estoy probándolo pero al menos este tatra mod un tatra mod este acá sí acá estamos en peligro de vuelco gente estamos en peligro de vuelco no me quiero enganchar a ningún lado quiero probar la estabilidad del camión bueno gente lo están viendo por ustedes mismos ustedes mismos están viendo la estabilidad que tiene el camión vamos a bajar acá medio rapidito a ver cómo se comporta y ahí quedó gente ahí quedó se quedó con sus rueditas al aire vamos a tirar para atrás como pueden ver este tatra este tatra mod gente es bastante bastante confiable gente como pudieron verlo la verdad que está muy bueno muy bien diseñado la verdad que un aplauso al bueno al diseñador del mod este así que bueno gente ahí se los dejo se los voy a dejar en la descripción del video como siempre el enlace original al del creador para que pasen le den su like se suscriban y le den su like si así les gustó el tatra el pack y para que todos aquellos que tienen la versión de pago se lo puedan descargar e instalar suscribiéndose para los que no se los voy a dejar en el enlace de la descripción también como siempre para que se lo descargue en manual pero recuerden que tienen que estar en la fase 5 gente si la fase 5 del juego volvemos a el menú como pueden ver estamos en la fase 5 es otro tipo es otro tipo de de cosas lo que hay acá acá tenemos lo que es el navegador de mod si y para que a mí para que me funcione esta fase 5 con la cual lo estoy probando tengo que tener mi internet desconectado mi internet desconectado si no no puedo navegar en la parte de los mods porque si no se me crashea el juego si pero bueno ese ya va a ser otro video tutorial ustedes saben que yo tengo mi juego original y a la vez les vengo trayendo contenidos acerca de los codecs y de los mods y todo eso así que bueno gente para más información ya saben me siguen por Instagram y seguimos conversando gente les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video gente hasta luego chau 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 chau